Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te comparto mis recetas de tres jugos altamente nutritivos y deliciosos. Esto es Nutriinteligencia. Lo genial es que estas recetas tienen pocos ingredientes y cero azúcares añadidas. Comenzamos. Para este primer jugo cortamos naranjas. La cantidad de naranjas dependerá de cuánto jugo tengan. En mi caso, para dos vasos cortaré cinco naranjas, ya que son bastante jugosas. Si bien se recomienda comer la naranja con todo y su fibra, esta parte blanca que lo cubre, es porque esta fibra lo que hace es que se reduzca el nivel de azúcar. En este caso haremos el jugo sí, pero añadiremos otros ingredientes para poder equilibrar. De igual manera siempre consumir el jugo de naranja con moderación. Ahora las exprimimos y echamos el jugo en la jarra de la licuadora. Cabe resaltar que toda esta fruta, así como estas naranjas tan jugosas, las encuentro en las agroferias campesinas de Magdalena. Si no conocen dónde queda, les dejo el vídeo aquí abajo. Vamos a mezclar naranja con mango. Cortamos, obteniendo la pulpa de la fruta, y agregamos a la licuadora. Como son frutas que ya contienen azúcar, no tenemos por qué agregar más. Y bueno, ya tenemos el jugo. Agregamos la pulpa de mango, sin agregar azúcar ni agua. Lo mantenemos concentrado y recuerda siempre tomarlo al instante, ya que la fruta puede oxidarse y perder sus nutrientes rápidamente. El jugo de naranja y mango es refrescante. Equilibramos la acidez cítrica de la naranja con el dulzor del mango. Esta mezcla nos nutre de vitamina A y C, magnesio, antioxidantes, ayuda en la absorción del hierro, refuerza el sistema inmunológico, reduce el colesterol, entre otros beneficios. Ahora vamos a agregarle kushuro, una alga altoandina súper nutritiva, de sabor neutro que me encanta. Esto nos aporta mucho hierro, calcio, colágeno y más. La conocen aquí en Perú como un súper alimento, ya que es bastante completo y lo mejor es que es totalmente vegano, pues es una planta. Es un alga en forma de bolitas, este paquete lo encuentro también en las agroferias campesinas. Ya hemos hecho una visita contando en qué puesto lo encontramos y a cuánto está, así que vayan a verlo. Esta bolsita de 500 gramos para conservarlo mejor lo coloco en un tupper con tapa. Siempre vamos a enjuagarlo con agua hervida fría y también un poco de agua caliente para poder desinfectarlo bien. Para poder conservarlo recuerda echar un poco de agua hervida fría en el tupper, ya que estas algas necesitan esta agua para mantenerse. Puedes guardarlo en la refrigeradora y estaría durando de dos a tres semanas. Lo que utilices en el momento puedes lavarlo y colarlo muy bien y luego agregarlo a tu vaso. No es necesario licuar también el kushuro. La textura es increíble, es como una gomita tal cual. Se parece muchísimo a las que encontramos en las tiendas, pero no tiene ningún sabor, así que se presta muy bien para preparaciones tanto dulces como saladas. Con dos cucharadas por cada vaso es suficiente. Lo que hace el kushuro en estos jugos es poder ayudar a la naranja y al mango en la absorción de la vitamina C y del hierro. Esto nos va a brindar una gran cantidad de energía en nuestras primeras horas del día. Listo, ya tenemos el jugo, ahora simplemente lo servimos en cada vaso y vamos a dar una pequeña mezcla. En caso de personas diabéticas es mejor evitar esta clase de frutas ya que contienen bastante azúcar. Puedes usar otras frutas como el limón, la sandía, los arándanos. Déjame saber en comentarios si quieres que hagamos unas recetas aptas para diabéticos. Agregamos unos kushuros para decorar y listo, ya tenemos nuestro primer jugo. Naranja, mango y kushuro. Solamente falta probarlo, se ve muy rico. Y bueno, yo esto ya lo he probado un montón de veces, es por eso que se los comparto, me encanta el sabor. Espero que cada vez el kushuro se haga más conocido y que más personas tengan la oportunidad de probarlo. Iniciemos con el segundo jugo. Hola amigos, para esta receta usaremos una bebida vegetal de avena o más conocida como leche de avena. Si no sabes cómo prepararla en casa, te dejo el video paso a paso aquí abajo. Una vez que tengamos lista nuestra leche de avena, lo primero que tenemos que hacer es remojar la chía. Tenemos que activarla con agua antes de consumirla. Por lo menos dejarla una noche antes y prepararlo a la mañana siguiente. Como siempre mencionamos, al activarlo hace que se quiten los antinutrientes y esto facilita a que podamos absorber los nutrientes que sí nos hacen bien. Así que en un recipiente agregamos unas 3 o 4 cucharadas de chía. Echamos agua que cubra por completo y mezclamos muy bien para que se mojen bien las semillas. Luego de ese tiempo vamos a ver que las semillas ya han soltado esa viscosidad que tienen propias de la chía. Agregamos 3 a 4 plátanos, dependiendo de cuántos vasos de jugos quieras. En mi caso haré para 3 vasos. Colocamos la fruta en la licuadora junto con 3 a 4 cucharadas de chía activada. Usamos nuestra leche de avena fresca recién hecha. Nos aseguramos que cubra la fruta y listo. Licuamos muy bien. Recuerda que las semillas siempre deben romperse. Este jugo es increíble por la sensación de saciedad que te da, así como ser una gran fuente de proteínas, grasas saludables y más. Recuerda que no tienen azúcares añadidas y que puedes reemplazar la avena por la leche vegetal de tu preferencia. El plátano siempre se presta muy bien para preparaciones con avena y chía. Ahora lo que nos toca es servir y compartir. Les cuento que esta receta la comparto con mi mamá. Ella también disfruta de recetas naturales, pues nos hace bien y nuestro cuerpo nos lo agradece. Es ideal para todas las edades, desde estudiantes que necesitan alimentarse bien para poder concentrarse, hasta adultos que quieran mantener el cuerpo y mente en excelente estado. Vamos por el tercer jugo. Esta receta es bastante refrescante y rápida de hacer. Solo necesitamos tres ingredientes. Cortaremos cuatro o cinco naranjas. Las exprimimos y agregamos el jugo a la licuadora. Cortamos papaya. En este caso estoy usando una papaya roja que también encontré en las agroferias campesinas. La cantidad de papaya es la misma en proporción al jugo de naranja. Quitamos la cáscara y semillas. Si deseas, puedes dejar cinco a siete semillas, aunque el sabor es un tanto amargo y picoso. Ayuda a bajar de peso, limpiar el sistema digestivo, etc. Listo, cortamos la papaya y ahora agregamos a la licuadora. Como antes ya habíamos remojado chía, lo he conservado en el refrigerador. Ahora vamos a usar tres a cuatro cucharadas de chía activada. Una, dos, tres y cuatro. Listo. Cerramos y a licuar. Este jugo nos ayuda a la digestión. La papaya tiene un alto contenido de fibra y agua. Esto nos ayuda a prevenir el estreñimiento, mantenernos libres de acné, tener una piel fresca y sin irritaciones. Además de esto, la chía potencia estos beneficios, siendo ideal para tomarlo a primeras horas del día. Así que amigos, estos son los jugos que no deben faltar en tus mañanas. Súper recomendado, altamente saludable, refrescante y delicioso. Si te gustó este video, apóyanos con un me gusta, suscríbete, activa la campanita y comenta qué jugo te gustó más. Saludos y nos vemos en un próximo video. Esto es Nutriinteligencia.